Ahora comienza el desayuno en cinco minutos. ¡Epa, señores! Bienvenidos a Todo Bolivia. Muy buenos días. Hemos entrado al sector del desayuno en tan solo cinco minutos. Esperemos que llegue Fabi. Ay, viste a Bacario, te engañó. No, 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 no. Bueno, señores, quiero comentarles a ver que hay una sorpresa junto a la banda intercontinental Popó. No les voy a decir dónde, solo les anticipo. Ahora, que Fabi nos va a traer sorpresas. Si ustedes se lo quieren perder, pueden cambiar de canal, pero no creo, así que espérenlo nomás. No, 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 esta sorpresa es espectacular. Cuando yo digo que es, es. Es. Este es. Pues me estoy documentando lo que están preparando. Este es. Mira, te voy a mostrar larguito para nuestros amigos. ¿Y qué van a hacer estos chicos ahora con esta banda? Sí, señor, sí, señora. Más adelante, vamos a sorprender absolutamente a toda nuestra audiencia. Se vienen preparando para un gran show, yo sabrá que decirlo. Para este viernes, sí, para este viernes en la noche, pero hoy en exclusiva para nosotros un show especial. Único. Único. Toma los tambores. Ahora sí, al ritmo de la banda, Popó, por favor. Tadito. Excelente. Bueno, volvemos a la cocina. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a preparar son unas arepitas. Ya, vamos a mezclar. Va, paso a paso. Sigan ustedes el consejo que les voy a dar y la receta que les voy a dar. Así que, señores, cronómetro. En tres, dos, uno. Arranca. Bien, pa. Arranca. Lo primero que vamos a hacer, harina amarilla. Esto tiene que llevar una precocción, ¿ya? Si tú compras precocida, lo puedes hacer directo. Pero si no está precocida, lleva la sartén aquí. Acá, ¿cómo se va a precocer? A tostarse un poquitito. ¿Se da claro esto ahí? Queda claro. Perfecto. Tú me vas a ayudar con el jugo, en este caso. ¿Qué pasa con el jugo? Un jugo de kiwi. Muy bien. A ver, tostamos un poco. Todos los kiwis, gatito. Todos. Van a sentir un olor así a tortilla. Eso quiere decir que ya está bien tostadito. ¿Cuándo la gente me reclama? ¿Cuándo un chistecito es eso? Y dale con los chistecitos. Sí. Es que tengo un chistecito, pero... Ya. Ahora te estaba contando. Esto que primero, ¿ya? Ya. Prepara uno. Uno a uno. Harina, una taza. Una taza de... Una taza de harina. De agua. Una taza de agua. Poquitito de sal. Poquitito de sal. Aquí tú podrías ponerle, si quieres, mantequilitas. Mantequilitas. Para que mejore un poquitito la textura, incluso. Ahí tiene que lo pasar unos minutitos. Tres minutitos. ¿Ya? Ahí está ese sonidito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos! ¡Pucha bulla, mete eso! ¡Pucha bulla, che! No, no habrá silenciados, palico. ¿Cuándo van a crear eso? No sé. Bueno, para hacer nuestras arepitas, ya necesitamos una bolsita, ¿ya? Una bolsita. A ver, ¿cómo lo que usamos? Catito, tienes también que aprender a hacer las arepas sin necesidad de aplanarlas, ¿no? Con la manito. Sí, vos vas a hacer... Eh, mi mamá, cuando me hacían las arepas, con la mano. No, una experta. Ah, una experta. Técnicas, ¿no? Ah, excelente. ¿Qué vas a hacer también? Huevito, un poquito de aceite de oliva. Huevito. Hágalo con los huevos. ¡Eso! Todos adentro. Eso, los huevitos. ¡Eso, chévere! Excelente. Me sorprende. Eh, intenté en casa hacer eso, no me ha salido ese cuento. ¡Ay, que vayan! De los huevos, los huevos. Los dos al mismo tiempo. Tomatito más, ya, que vayan cociendo. ¿Qué vamos a hacer ahora las arepitas? ¿Cómo se hacen? En este caso yo lo hago con la ayuda de una bolsita. Oye, eh... ¿Un vasito, Richard? Dos vasitos, dos vasitos. Vaya por acá. Ahí está, ya está, ya está. Acá está Lorena Cana. Ponemos bolsa. Gracias. La bolita de maíz, bolsa, aplastamos con algo. Ya tenemos una arepita. Otra canción, Marcelo, por favor, sorprendiéndonos con los clásicos. Y llevamos al... ¿Cómo llegue? Si te llega doblada, la dejas ahí. ¿Ok? Excelente. Una arepita más. Lo puedes hacer con aceite de oliva, con aceite normal o también con mantequilla, ¿verdad? En este caso está con mantequilla. En este caso está con mantequilla. Excelente, dos. Vamos a hacer esto de acá. Una movidita que vaya cosiendo. Hablando del juicio de los chileros y ponen... Salsita. Los prisioneros. Los prisioneros. A ver. A ver. Mi bendita. ¿Qué pasa, Marcelo? A ver, ahí está. Excelente. Muy bien. Luego de eso, chicharrones. Chicharroncitos por acá. Que vaya, que vaya, que vaya. Junto con el huevito. Y seguimos batiendo esto. Acá está ya servido, gatito, nuestro jugo de kiwi. Eso, así me gusta. Ahora sí vamos a ponernos de energía. Plenos. Llega la arepita. Damos la vueltita. A ver. Una, dos, tres. Ay, ay, ay. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Me lo dicen a los médicos. ¿No? A un costadito no hay problema. Muy bien. La otra arepita y nos queda todavía un minuto y dieciséis segundos. Perfecto. ¿Con qué vamos a acompañar nuestra repa? ¿Con qué? Con juguito de kiwi. ¿Ya están servidos? Con huevito. Huevito. En este caso he puesto jurel. Jurel. Que es el primo hermano de la sardina. Sí, señor. Puro de sardina, ¿no? Primo hermano cercano. Ya está. Se va quemando. Ahora sí. Nuestro huevito ya está también. A poquito sal acá. Le puse sardina. Muy bien, muy bien. Excelente. Qué delicioso que va a estar esto. Esto lo bajamos hasta el fondo. Todavía nos quedan treinta segundos. Todavía hay tiempo, gatito. No puedo creer que lo hayan logrado en cinco minutos. Bueno, aquí está. Buenas. Cuidado para acá. Para que vean cómo es. Qué manas esto ya. Tiene que estar listo. Uno, dos, tres. Excelente. Ay, ay, ay. Se va a desarmar. Bueno. Ya tenemos las arepitas. Tenemos también jurel, huevito. Tenemos chocitos. ¿Qué tal está el bujito? ¿El prom? Tenemos quesito. Tenemos un bufet para hacer su arepita como ustedes gusten. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Y podemos decir que nuestro desayuno está listo en tan solo cinco minutos. Bueno, ¿y cómo quieres decir? Vamos. Yo lo quiero con huevito revuelto. Con huevito revuelto. Ganamos una arepita. Fuevevito revuelto. ¿Quieres con quesito? No, no. Así con hogadito está bien. ¿Así? ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Suficiente? Gracias. Excelente. Para ti, con Richard. Con todo. Con todo. Venga, pues. Un poco de todo. Ponemos jurel. Sí, sí. Le ponemos también pescado, huevo. Esto es muy delicioso. Es chocitos. Los chocitos, sabés que te encantan a ti los chocitos. Eso. Ahí, dale. ¿Quesito? No. No, ahí. Disculpen con todo. Esta vez no. Esto. Muy bien. Excelente. Miren esto. Y a ver, prueba, prueba el fuego. Te cuento que antes. Antes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me hacía mandar la harina de arepa desde Colombia con amigos. Sí, sí. Pero yo dando vueltas por el mercado, me di cuenta que en Bolivia ya existen las harinas para arepa. Made in Bolivia. Made in Bolivia. Busquen harina precocida. Y de por sí ya estamos utilizando también. Harina amarilla precocida es, bueno, es lo mismo. A ver, pues. Chicos, un chistecito y rápido, Richard. A ver, a ver. Dice que estaba una señora ahí en su Mercedes. Último modelo. Ya. Y llega un niño de la calle y le dice, señora, señora, llevo tres días sin comer. Y le dijo a la señora, ay, papito, ella quisiera detener esa misma fuerza de voluntad. Estaba haciendo dieta la señora. Ya me estás indirecteando. No. Me estás indirecteando. Bueno, pues, señores. Ya, ya, comé, papito, ya. Tres días sin comer, te he dejado de casa, está bien. Bueno, más adelante, en el sector de las rondas. Y la misma señora, y la misma señora estaba en el mar. Estaba así. Así, así. Ah, no, mentiras. Así, estaba. Estaba así. Y llegó otra vez el niño, así, dijo, señora, llevo tres días sin comer. Le dijo, ah, bueno, papito, entonces ya puedo entrar al mar. Esto es pasado. Lo entendiste, ¿no? Sí, yo sí, yo sí. Bueno, bueno. En el sector de la cocina, más adelante y en minutos, vamos a tener el microondas. Porque siempre en las casas yo sé que microondas se utilizan solamente para calentar o para descongelar. Pues, señores, el microondas es una herramienta tan buena que también sirve para cocinar. Así que no te pierdas porque hoy vamos a hacer pavo en salsa de ostiones acompañada con una pasta. Perfecto, entonces nosotros cerramos Nuestro sector de nuestra cocina De nuestro desayuno en tan solo Cinco minutos Esto fue El desayuno en cinco minutos